Eventos Guerrero presenta Este viernes 4 de septiembre En el italiano Ballroom 430 Hammond Avenue, Westchester Celebrando el primer aniversario de Fashion Patrona Quien llega Con todo su poder La reina del sentimiento ranchero La diversidad de tu santa Son las dos de la mañana Tu durmiendo y yo tomando Tocándote todos sus éxitos La dinastía de tu santa Te quiero para mí Dame solo para mí Además La Flama de México Los digo aquí Con mi sueño de siempre Con mi gran ilusión El Felino y sus Sierraños Eventos 100% confirmados El evento de boletos de solo 40 dolarito Máxima seguridad ID requerido Iniciamos a las 8 de la noche Informes y reservaciones VIP Al 484-886-8750 O al 610-888-6315 La dinastía de tu santa En el italiano Ballroom Único que no te lo puedes perder No te lo puedes perder No te lo puedes perder ¡No te lo puedes perder! No te lo puedes perder